Hola que tal amigos de Grupo Televisivo Guanajuato, en esta ocasión nos encontramos en el municipio de Guanajuato Capital, justo en el camino que conduce al parque ecológico El Orito, en la colonia San Javier. Nos encontramos en este punto de la geografía capitalina para llevarle un reporte que ya le hemos hecho en varias ocasiones, que la gente se ha quejado en múltiples oportunidades y es al respecto de la presa de Jales de Jolula. Que se encuentra ahí atrás. Si el camarógrafo, si Diego me hace favor de acercar un poco la toma, va usted a poder apreciar como en estos momentos, con el viento que está soplando desde la madrugada, aquí en la capital del estado se levantan enormes nubes de polvo blanco. Eso, señoras y señores, es nada más y nada menos que residuos tóxicos de las minas que explotaba Great Panther Silver hasta hace poco tiempo y que actualmente pertenece a la minera canadiense también Guanajuato Silver. Esa es la presa de Jales de Jolula o presa de Jales número 9, como se le conoce técnicamente. Y esos son residuos mineros que se han acumulado en esa cañada durante décadas y que gracias a los vientos, en estos momentos se levantan. Gracias a los vientos y a la falta de mantenimiento por parte de la empresa Guanajuato Silver, que en estos momentos, reitero, es la propietaria de las minas y de esta presa de Jales y de todo el complejo minero que mantenía hasta hace pocos meses la también minera canadiense Great Panther Silver. Estos polvos los hemos podido registrar hasta el centro histórico de la capital. No solamente están inundando el barrio de Cata, como ya anteriormente le habíamos reportado, hemos podido registrar cómo hasta la calzada Tepetapa cayeron estos Jales que contienen varios químicos que son nocivos para la salud. Estos polvos tienen una densidad muy ligera, son prácticamente como talco, sin embargo, causan afectaciones a las mucosas. Si a usted le cae eso en los ojos o le cae en la boca o en la nariz, va a comenzar a sentir molestias, la gente tiene irritación de los ojos, tienen molestias en la garganta. Estos polvos incluso caen en la comida de la gente porque se dispersan por todos lados e inundan todo a su paso. Una situación preocupante que lleva años ocurriendo. La empresa minera Great Panther Silver, que dejó las actividades hacía prácticamente un año en esta zona, prometió que iba a sellar esa presa de Jales, que iba a poner algo encima para evitar que estuviera saliendo este polvo nocivo. Durante algún tiempo estuvieron regando con una especie de aspersores, con pipas, para evitar que el polvo cayera a la parte baja de la cañada. Sin embargo, ahí está la evidencia, hoy que es viernes 3 de febrero del año 2023, esa es la imagen de la presa de Jales de Jolula, ese es el nivel de contaminación que está generando y que va a generar también lamentablemente afectaciones a la salud de la población. Es una situación preocupante que ya es urgente que las autoridades atiendan. No sabemos si le corresponde a las autoridades estatales, federales o municipales, lo que sí sabemos es lo que está ocurriendo y que necesitamos que se haga algo, porque cada vez más personas en el barrio de Cata y zonas aledañas se quejan de afectaciones a su salud, a las vías respiratorias, de molestias, dolores de cabeza, irritación en los ojos, una serie de cuestiones que se presentan de un momento a otro cuando les cae el polvo, pero que no se sabe tampoco qué van a generar a largo plazo, si esto va a carrear enfermedades más serias, algún cáncer o algo así de preocupante, porque reitero, estos polvos tienen químicos nocivos utilizados en la extracción del mineral, en los procesos mineros que han quedado ahí acumulados y que pues la gente en pocas palabras está respirando cada vez que hace aire aquí en la cañada, que es muy seguido. Este es el reporte que le tenemos el día de hoy desde aquí de Guanajuato capital, donde sigue ocurriendo este baño de polvos tóxicos en varias zonas de la ciudad de Guanajuato capital. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Diego García, Héctor Almaguerro.